Guerrilla roja a tu manera, Miquel, mi querido Blas Infante. Este año celebramos al centenario de la publicación de la obra de Blas Infante en la dictadura pedagógica. Un libro maldito, ocultado, silenciado por el andalucismo conservador, gracias a la hegemonía cultural de la que han estado disfrutando hasta hace bien poco. En la dictadura pedagógica, Blas Infante hace una crítica al desarrollo de la revolución rusa. Una crítica de una persona que comparte los mismos ideales, pero que advierte del peligro de una estrategia. La dictadura del proletariado, que fracasará si no lleva consigo la conformación del alma comunista. Una crítica desde un comunismo basado en fuertes raíces espirituales. Un comunismo oriental, donde el poder terrenal está influido y orientado por objetivos espirituales. El concepto espiritual de alma comunista es la principal aportación que Blas Infante hace al comunismo andaluz. O como lo define la izquierda independentista andaluza, el socialismo infantista. Blas Infante define este concepto de alma comunista como la última y más perfecta expresión de la solidaridad. Un conjunto de valores que trascienden lo material. Justicia, compromiso, generosidad, sacrificio, honestidad, responsabilidad, libertad, respeto. O como decía Blas Infante, comunistas que aspiran a dar. Este es el camino para dotar de alma a la dictadura del proletariado. Convertida en dictadura pedagógica por la acción de un ejército de dictadores pedagógicos que eduquen a las nuevas generaciones en los valores espirituales que conforman el alma comunista. La dictadura pedagógica de Blas Infante está llena de alusiones a palabras como alma o espiritualidad. A valores que trascienden lo material, junto a medidas económicas, políticas y sociales que dotan a la ideología comunista de un marco propicio para el desarrollo espiritual del ser humano. Por todo esto que estoy comentando, no nos debe confundir. Nada de lo que expresa Infante en la dictadura pedagógica tiene que ver con la religión, con ninguna religión. Blas Infante tenía muy claro, y lo expresaba en esta obra, la utilización de la religión por parte de las élites capitalistas para el sometimiento de la clase trabajadora y de los pueblos. El caso de la conquista de Andalucía por Castilla y por el Vaticano y la posterior guerra religiosa y cultural con el objetivo de asimilar al pueblo andaluz a un ejemplo evidente de lo que plantea Blas Infante. La religión es un invento del ser humano, una herramienta de control y represión, mientras que la espiritualidad nos libera de las cadenas que nos imponen un sistema económico y político basado en la explotación de los seres humanos y de la naturaleza. La espiritualidad, mediante la toma de conciencia y mediante la adopción de los valores espirituales que dotan al alma comunista. Blas Infante era una persona profundamente espiritual, pero no religiosa. Y esto se refleja en sus propuestas políticas para Andalucía, donde una de las características principales es la configuración de una Andalucía radicalmente laica. Tal y como se desprende de la lectura de uno de los principales pilares ideológicos del andalucismo revolucionario de Blas Infante, la Constitución andaluza de 1883 aprobada en Antequera. Este camino de unidad de lo material y espiritual para el avance y desarrollo del ser humano que inicia Infante en la dictadura pedagógica lo continuaron a otros personajes de gran relevancia, a pesar de que seguramente no llegaron a conocer la obra de Infante. Me refiero a Ernesto Che Guevara, al comunista francés Roger Garudín o al iraní Ali Sariati. El camino que abre Infante, sin lugar a dudas, debe ser el camino del futuro. Debe ser el camino de la República Andaluza de Trabajadoras.